Queratin Shot con ampolla Keramix regenera el cabello maltratado, recuperando la energía y el tacto de un cabello nuevo, brillante y con fuerza, ya que actúa sellando la cutícula y protegiéndola. Controla el volumen y el rizo eliminando fácilmente el encrespamiento de manera que el peinado, en posición liso, se puede realizar mucho más fácilmente, más rápido y con una mayor duración. Tras la aplicación de Queratin Shot más Keramix, no es necesario esperar para poder lavar el cabello y proceder con normalidad. El tratamiento Queratin Shot con la ampolla Keramix está formado por cinco productos. Baño de mantenimiento Keratin Shot, crema alisadora Keratin Shot, ampolla Keramix, Deep Impact Plus y Serum Keratin Shot. En caso de cabellos muy grasos o con residuos de otros productos, se aconseja lavar con el champú baño de mantenimiento de Keratin Shot o con el champú purificante de Salern Cosmetics. Una vez lavado, seca con secador hasta que el cabello esté totalmente seco. Si no fuera necesario el lavado, se aplicará directamente la mezcla de Keratin Shot crema alisadora con Keramix. Es recomendable la utilización de guantes durante todo el proceso. Mezcla 40 ml de Keratin Shot crema alisadora con una ampolla de Keramix. Divide el cabello en secciones para facilitar la aplicación. Aplica Keratin Shot mezclado con Keramix con un pincel o un vaporizador en la posición más abierta para que salga el chorro de líquido a un centímetro de la raíz y asegurando que llegue el producto a todo el cabello. Espera 20 minutos de tiempo de exposición sin tapar con gorro ni aplicar calor adicional. Retira el exceso de producto con ayuda de un peine de púas finas y lo que reste, ayúdate con una toalla para absorberlo. Seca el cabello con un secador con ayuda de un cepillo en posición lisa hasta que esté totalmente seco. Aplica plancha a 210 o 220 grados centígrados en mechones finos empezando por la nuca. El número de pasadas de la plancha irá en función de la porosidad del cabello. Deja enfriar el cabello durante 10 minutos. Lava con el shampoo Keratin Shot baño de mantenimiento, enjuaga profundamente el cabello y acondiciona con la mascarilla Keratin Shot Deep Impact Plus. Enjuaga, seca y peina como de costumbre. Con la aplicación de Keratin Shot más Keramix no es necesario esperar para realizar otros trabajos en el cabello.